El Comité Universidad de Empresa-Estado, CUES-Sierra Nevada, del que hace parte la Universidad del Magdalena, tuvo su primera sesión plenaria del 2024 en la que el rector Pablo Vera Salazar socializó entre varias iniciativas la de Yo Cuento por Santa Marta. Durante la junta también fueron presentados los resultados de las líneas de acción, incluida la pertinencia educativa, economía popular y productividad. Es un espacio precisamente que busca hacer lo que siempre hemos dicho desde la universidad, tender puentes, crear sinergias. Hoy hay una presencia muy importante de todos los gremios, de la alcaldía distrital, siempre nos ha ido fallando en algún sentido a veces lo público, pero somos optimistas en torno a que esta dinámica de los 500 años como una oportunidad genere esas sinergias y genera esa integración entre todos los sectores que estamos trabajando, cada uno haciendo de Santa Marta una mejor ciudad. Se aburgaron también líneas del tema de educación, las actividades que están haciendo las distintas universidades para fortalecer el sector educativo y el sector de educación superior en el territorio. En este escenario se destaca la participación del Estado a través de la Alcaldía Distrital de Santa Marta y su Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Cómo trazar una estrategia de internacionalización rumbo a los 500 años, donde tengamos mejor clima para la atracción de inversión, tengamos mejores estrategias de importaciones y exportaciones y tengamos, por supuesto, una estrategia que consolide y articule toda la cooperación internacional para el desarrollo económico de Santa Marta. Desde Unimagdalena propiciamos espacios en los que se siga sumando voluntades que generen oportunidades para Santa Marta. Hoy el objetivo es continuar contando acciones positivas y trabajar en la dinámica de los 500 años. También es muy importante el compromiso ciudadano frente a su ciudad, que se da en una construcción colectiva, no se da desde un ente específico sino en una construcción colectiva y muy importante, como lo decía el rector Pablo, no es simplemente quedarnos en una celebración puntual, sino que los 500 años de Santa Marta sean, digamos, tenemos ese hito que nos permita seguir adelante como región. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.